¡Aplausos! 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 Cuando oscuro viene la noche y es el reto que es mi alma. Cuando oscuro el tiempo de pena por la condena de la que amaba. ¡Aplausos! Y siento que voy a morirme porque te fuiste si yo te amaba. ¡Aplausos! Y siento que voy a morirme porque te hiciste llegar si yo te amaba. ¡Aplausos! 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 Diciendo que voy a morirme ¿Por qué te fuiste si yo te amaba? Diciendo que voy a morirme ¿Por qué me hiciste si yo te amaba? Diciendo que voy a morirme ¿Por qué me hiciste si yo te amaba? Diciendo que voy a morirme ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.